¡Suscríbete! Nunca había visto un caso como este. Dentro del cuerpo de Kevin conviven 23 identidades. ¿Qué ha pasado? ¡Abra la puerta! ¡Abra la puerta! Hay una flor en cada almohada, en el baño, como si le importásemos. ¿Quién es? Quizá pueda ayudarnos. ¡Estamos aquí! ¡Los no hay dentro! No os preocupéis. Él sabe por qué estáis aquí, pero no le está permitido tocaros. Lo sabe. Me llamo Hedwig. Tengo calcetines rojos. ¿Cuántos años tienes? Nueve. El cerebro humano es el objeto más complejo del universo. Solo escaparemos de aquí si uno de ellos nos deja salir. Pero qué lista eres. Hedwig, ¿puedes ayudarnos? Vale. Mi habitación tiene una ventana. ¿Puedes enseñárnosla? Es esta. Ahora está cerrada. Ahora está abierta. ¿Creías que era una ventana de verdad? ¿Para escaparos? Un individuo con personalidad múltiple puede alterar su química corporal con la mente. Alguien viene a por ti. ¿Qué pasará cuando libere todo el potencial de su cerebro? Que podrá transformarse sin ningún límite. Esta es una noche sagrada. Estaréis ante la presencia de algo más grande. El mundo lo entenderá ahora. La bestia es real. Ha hecho cosas horribles a la gente y te hará cosas horribles a ti. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.